hermanos a la iglesia de un amnes que significa poder aquellos que nos están viendo por youtube instagram otras redes sociales le doy la bienvenida gracias por estarnos viendo en esta mañana y a todo que está aquí bienvenidos han escogido el mejor lugar y parece que tenemos una visita una hermana quisiera reconocerle puede ponerse de pie hermana y aquí le reconocemos en el nombre de cristo con un aplauso bienvenida hermana puede sentarse puede tomar su lugar o hay dos monta la otra este no la miro aquí Dios le bendiga hermana bienvenida siéntase en casa aleluya en esta mañana ha escogido el mejor lugar y Dios la va a bendecir grandemente en esta mañana vamos a hacer algo diferente vamos a hacer un dueto y desde el sur de chicago hemos llamado a nuestra hermana Araceli Villa muy buenos días a todos bienvenidos gracias primeramente a mi Dios por darme la bendición de estar aquí en esta mañana no sé si me escuchan bien sí ok cuántos ya ya desayunaron no ok bueno pues estamos con el alimento del espíritu primeramente hoy no ok bueno vamos a entrar en materia le voy a pedir a Carlos por favor si puede leernos un versículo puedes leer por favor y si ustedes lo pueden ver en pantalla es colosenses ok este el tema de esta mañana es gran sueño cuántos de nosotros hemos tenido un gran sueño hasta ahorita algunos se nos han cumplido eso que si no en los estudios en el trabajo posiblemente inclusive hoy tenemos nuestra graduación nuestra ceremonia de los graduados entonces pues ahí podemos ver un camino bien largo de personas que han cubierto sus batallas que han peleado sus batallas ok bueno yo les quiero compartir en esta mañana un sueño que yo tuve hace casi 14 años yo tuve un sueño de ser en algún día ser maestra de esta iglesia hace 7 años recibí una confirmación de un profeta y durante todo este tiempo he tenido que hacer un camino he tenido que estudiar he tenido que prepararme y saben yo no pierdo la fe yo no pierdo la fe de que ese sueño se va a cumplir no se ha cumplido pero hay dos cosas que les quiero compartir en esta mañana dos obstáculos dos batallas a veces el enemigo nos dice no puedes o no a veces nos toca levantarnos temprano y no queremos nos toca invertir tiempo nos toca invertir dinero nos toca invertir estudio y no queremos esta mañana este está mi niña aquí mi niña linda verdad graduada del colegio y ella cuatro años de camino difícil de tristeza de soledad perdón no me quiero poner emocionada gracias Liz gracias pero seguramente ella también tuvo batallas duras en su mente de que estás tú solita hay personas aquí que no te quieren hay personas con las que este no es tu ambiente seguramente pasa eso por su mente tus papás están lejos tu protección está lejos tu apoyo está lejos pues sí la verdad que sí estábamos bien lejos estábamos como a cuatro horas pero Dios estuvo ahí Dios la protegió Dios la fortaleció Dios la curó se enfermó de COVID también Dios hizo una obra maravillosa en ella y seguramente gracias a Dios pero esta mañana también es para hablar de los sueños de otras personas no no de los sueños de Araceli no no de los sueños a lo mejor de los graduados de hoy ¿cuál es tu sueño Manuel? ¿cuál es tu sueño Yanet? ¿cuál es tu sueño Israel? a lo mejor es tener a las personas que están enviando a lo mejor eso una sanidad o no puede ser ¿no? ¿qué tal que tu mayor sueño es una familia es un esposo es un ministerio y le voy a pedir a mi esposo que vuelva a leer por favor este versículo colosenses ok una vez más podemos tener sueños maravillosos personales financieros profesionales gloria a Dios por todo eso gloria a Dios porque son cosas que el Padre que es bueno nos lo da nos toca nuestra parte y van a venir ataques claro que si van a venir ataques pero muchas personas que estamos aquí sentadas en esta mañana tenemos un sueño para este ministerio muchas personas que hemos estado aquí por años tenemos el deseo el sueño la promesa de Dios que nuestro ministerio en español va a crecer y va a hacer una explosión en nuestras comunidades y en nuestras familias o no bueno pues el versículo que acaba de leer Carlos dice pongan sus ojos en lo alto en Cristo y como les mencionaba todos esos todos esos sueños esas metas que tenemos gloria a Dios por eso pero hay cosas eternas hay cosas que son para siempre hay cosas que no se comparan con la vida de esta tierra que no se comparan con nuestras vidas porque trasciende a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos también ¿no creen? ok entonces mi invitación el día de hoy es que estamos yo quiero ver que estamos cerquita de la tierra prometida estamos cerquita de que Dios cumpla su promesa estamos cerquita de ir y echar ojito a todo eso que nos prometió Dios es el reporte que vamos a dar hay gigantes ahí no se puede no ahí la verdad que son bien fuertes son guerreros ahí no se puede o es el reporte que Dios nos dio como el reporte que dieron dos personas solamente el reporte de que si se puede porque el Dios que tenemos es más grande que un gigante el Dios que tenemos es más poderoso que el temor el Dios que tenemos puede con todo y mis ojos y nuestros ojos en esta mañana pongámoslos en Cristo Jesús ok gracias santo es el Señor alabado sea el nombre de Jesucristo aleluya santo la Biblia nos dice que busquemos las cosas de arriba donde está sentado Cristo Jesús la palabra buscar en griego significa inquerir investigar encontrar una solución no te conformes con las cosas del mundo que tiene para ti exige lo que Cristo tiene para ti y no te conformes con menos aleluya si el Señor tiene grandes cosas para nosotros las cosas terrenales van a perecer pero por las cosas que tenemos que trabajar aquí en la tierra mientras tengamos vida es por las cosas que son eternas y esa es la vida que usted va a pasar con Cristo Jesús en el cielo aleluya la Biblia nos dice en el versículo 2 que ponga nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra la batalla se gana o se pierde en tu mente por eso el enemigo quiere y quiere controlar tus pensamientos pero Jesús te dice que pongas tu mente en las cosas de arriba no en las cosas del mundo que el mundo te ofrece tu mente no va a querer pensar en cosas celestiales de forma natural por eso tú tienes que hacer que piense las cosas sobrenaturales Dios te ha llamado a hacer diferencia en su mundo sin importar tu edad en primera de reyes 1 17 es Salomón hablando dice ahora pues Jehová mi Dios tú me has puesto por rey a tu siervo en lugar de mi padre David pero yo soy joven Salomón en ese tiempo tenía una edad muy joven y tenía que guiar a un pueblo pero él reconoce y dice Jehová mi Dios tú me has puesto por rey a él lo hace primero porque su padre David habló al profeta le dice subirlo en la mula y lo llevar y decirle adelante pueblo que él es el nuevo rey pero aquí vemos que Salomón le dice tú me has puesto por rey reconoció a Dios en su vida primero y es lo que nos manda hacer a nosotros que le reconozcamos primero a él aleluya dele la honra y la gloria a Dios y él le va a dar a usted todo lo que necesite pero primero cuando pone primero a Dios todo lo demás vendrá por añadidura esa es una de las promesas de Dios para usted y para mí no importa que joven es Dios te ha llamado a hacer una diferencia en este mundo sin importar tu edad ya seas joven o ya seas una persona adulta de 70 años que ya voy para allá tengo 65 hermanos cuando te sientas cansado respáldate en las promesas de Dios que dice que él te dará las fuerzas como el búfalo cuando te sientas cansado y desesperado o desesperada en los salmos dice que él te dará alas como el águila para que veas los problemas de arriba hacia abajo porque Dios te respalda aleluya estamos llamados a hacer y avanzar el reino de Dios y escalar cada montaña para que podamos tener la influencia de Dios en esas áreas estamos llamados a la educación estamos llamados a las montañas del gobierno y aquí voy a parar unos segundos en México hay un presidente llamado López Obrador ese hombre por 18 años estuvo trabajando para ganar la presidencia ese hombre después de los 17 años llegó al gobierno como presidente de los Estados Unidos mexicanos y ese hombre en tres años ha logrado lo que no lograron 60 años atrás los presidentes ese hombre ha sido una bendición para el pueblo de México el hombre tiene unas que le llaman mañaneras y en las mañaneras él le habla a la gente le dice Dios es amor el hombre es cristiano ese presidente es cristiano y llegó al tope del gobierno y en sus mañaneras predica el evangelio le habla aquí le dice palabras de amor le dice palabras de firmeza le dice palabras que no sean corruptos porque debemos ser buenos unos con los otros le habla palabras de Dios desde la montaña del gobierno aleluya y a nosotros nos ha llamado a hacer lo mismo a conquistar cada montaña que subamos a la montaña del estudio y lleguemos a llegar lo que el Señor quiere que lleguemos no importando la edad en Texas en el estado de Texas un hombre se graduó arriba de los 90 años de la universidad así como eres joven también puedes ser adulto el que te va a dar la fuerza el que te va a ayudar es Dios mismo es el que te respalda en todos los problemas que te vengan Dios está contigo es una de las promesas que ha prometido que Él estaría todos los días de nuestra vida debemos impactar a este mundo con la palabra de Dios no podemos influir a este mundo si no subimos a la cima de esas montañas la influencia siempre viene de arriba hacia abajo como cuando fue Aarón lleno del Espíritu Santo dice que el aceite bajaba de las barbas de arón hacia abajo la unción viene de arriba hacia abajo aleluya a medida que influimos en esas áreas también traemos libertad a las personas que el enemigo tiene aprisionado por eso debemos de educarnos en la palabra del Señor entender lo que quiere decir la palabra para poder ayudar a aquellos personas que necesitan una palabra de ánimo muchas veces están pasando por dolores diferente clase de dolor dolor de enfermedad o dolor de que alguien ha perdido alguien en su familia y usted tiene la respuesta usted tiene una palabra de consolación por aquellas personas por eso debemos de educarnos también en la palabra buscar de ella fíjese lo que nos dice en primera de Timoteo 4.12 ninguno tenga poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes con palabra con conducta de amor espíritu fe y pureza la palabra despreciar en griego significa insultar mirar ver a algo que no es digno y despreciado en primera de reyes 7.45 en primera de Samuel hay una historia muy conocida este es David David hablándole a Goliat tú vienes contra mí con espada y con jabalina más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos rey y Dios del escuadrón de Israel usted diga al enemigo cuando él venga con saetas y con dardos tú vienes contra mí con demonios con dardo y con saetas más yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre que es jistro Jesús aleluya por su palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece piensa en eso hermanos aleluya el enemigo quiere ponerte un espíritu de rechazo pero hoy en el nombre de Jesús serás libre la Biblia dice que eres más que vencedor en Cristo Jesús la Biblia nos dice que somos un ejemplo para otros Jesucristo es nuestro perfecto ejemplo es el que debemos de seguir porque ya ha trazado el camino usted quiere ayudar a otros siga el camino de Jesús y usted será un ejemplo también a seguir aleluya gloria a Dios un buen ejemplo es alguien que con el tiempo demostrado debe ser digno de seguir cuando usted es un ejemplo otras personas lo seguirán como nosotros seguimos al perfecto ejemplo que es Jesucristo aleluya jesús dijo yo soy el mismo ayer hoy y mañana él siempre es el mismo él no cambia tenemos al ejemplo perfecto que cuando usted tiene una necesidad no más necesita doblar rodillas y pedirle su ayuda ya que su promesa está ahí cuando él le dice a usted clama a mí y yo te responderé aleluya a medida que avanza usted crea un patrón un ejemplo a que otros le sigan en el nombre de Cristo se ha bendecido gracias hermanos aleluya I'm gonna ask the worship team to come up pónganse de pie en esta mañana nuestros sueños deberían ser grandes hermanos porque servimos un Dios grande servimos un Dios poderoso servimos un Dios que dice no hay nada imposible para él y en esta mañana queremos que Dios ayude a nosotros con nuestros sueños con nuestra familia con nuestras relaciones con nuestras finanzas con nuestros ataques de de tribulación que el enemigo está tratando a destruir a nuestra vida a nuestras familias pero sabemos que con Cristo no hay nada imposible y Cristo está protegiendo a cada uno de nosotros cierre sus ojos conmigo si estás mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube y necesitas oración ponga o escribe la palabra sueño sueño y vamos a orar por ustedes que están mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube y para la gente aquí en el santuario si usted dice pastor yo quiero sentir libre estuviéramos cantando esta canción en la mañana que somos libre en Cristo Jesús pero ahora yo no siento libre pero hoy quiero sentir la libertad que viene con la unción del Espíritu Santo o a lo mejor usted dice pastor yo no tengo una relación con Cristo con Jesús yo sé de religión pero yo no sé de una relación con Jesucristo y ahora yo quiero tener una relación con Jesucristo porque yo quiero ser libre de mis pecados si eso es usted usted dice pastor ore por mí ore por mi familia estoy pasando por tribulaciones grandes pero yo sé ahora que no hay nada imposible para Dios si eso es usted salga de su asiento pasa frente a esta tarde y vamos a orar vamos a orar y vamos a creer en los milagros de Dios durante que estoy orando si necesitas oración tenemos gente aquí listo para orar para cada uno de ustedes déjenme orar y durante la oración si necesitas oración pase a esta tarde señor gracias por esta oportunidad que tenemos para venir a tus pies para clamar a su nombre para clamar a sus promesas que cada uno son sí y amén en Jesucristo y yo pido señor por cada persona que está mirando a nosotros a través de Facebook y Youtube y los que están aquí en el santuario señor yo pido señor que la liberación cae sobre ellos que la salvación cae sobre ellos señor que la sanación señor cae sobre ellos porque somos hijos y hijas de Jesucristo y señor yo pido que te abres las ventanas del cielo y mandes su fuego mandes su fuego necesitamos oír de ti si necesitas oración pase 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 queremos orar porque hay un milagro aquí hay un milagro cree en Dios aunque estás pasando por tribulaciones estás pasando por problemas cree en las promesas de Dios gracias señor por esta oportunidad que tenemos para servir a ti y tenemos queremos dar toda la honra toda la gloria a ti señor porque pertenece a ti no a nosotros señor gracias 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 señor gracias mi Dios gracias mi Dios aleluya aleluya amén amén y amén da un aplauso fuerte otra vez a Dios en esta mañana gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana vamos a celebrar todos los niños todos los jóvenes y todos los adultos que están que están graduando este año vamos a celebrarlo en el segundo servicio en inglés si quieres quedar vamos a empezar a las 11 de la mañana y también tenemos estudios bíblicos en los martes a las 7 de la tarde en Facebook y también tenemos estudio bíblico jueves en Zoom y si quieres ser parte de eso habla con nosotros habla con Carlos con Araceli con Cano o Silvia o nuestro pastor asociado Salvador Villanueva porque es muy importante hermanos que estudiamos la Biblia y este viernes tenemos tribo vamos a continuar estudiando sobre el ministerio de la liberación entonces vamos a estar aquí a las 7 de la tarde amén y estoy pensando en estos anuncios no está bien hay muchos hay muchos hay muchos que está pasando oh ya tenemos equipo de AIM aquí nuestros misioneros jóvenes están aquí son más de 55 jóvenes que están durmiendo aquí y a las 6 vamos a tener comida estás invitado si quieres venir y pasar tiempo con ellos nuestra hermana Erika va a cocinar su especial espagueti si quieres comer espagueti vamos a estar aquí a las 6 de la tarde y vamos a probar vamos a probar su espagueti pero sí venga venga a las 6 de la tarde vamos a estar aquí en la iglesia puedes conocer los jóvenes que van a estar aquí trabajando y ministrando en nuestro barrio durante esta semana van a estar aquí hasta miércoles ahora vamos a estar despedidos en el nombre de Jesús que Dios te guarde que Dios te cuide en el nombre del Señor están despedidos amén que Dios te cuide que Dios te cuide Gracias.